Con una inversión de 3.4 millones de pesos, el Museo Regional de San Luis Río Colorado, Sonora, fue inaugurado el 31 de enero pasado y ya es un referente en promoción de cultura popular y étnica. Destacan las pinturas presentadas por Grupo Matices, integrado por pintores locales, así como pectorales, canastas y trajes tradicionales elaborados por las etnias Cucapá, Cumbay y Pai Pai. Además, se exhibió una colección de materiales de la Guerra Civil de Estados Unidos, facilitados por el Museo de Yuma en Arizona. Este museo ha despertado el interés de la ciudadanía respecto al rescate del arte, historia y cultura popular. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, Notimex.